Juan Alberto González Su presencia aquí en el Palacio de Justicia de Santiago Estoy aquí porque soy de San Francisco de Macorí donde he venido reclamando mi vehículo que lo tienen hace cuatro meses en conjunto con la Fiscalía de San Francisco de Macorí y el Ministerio Público Hasta esta altura de juego no saben decirme dónde está mi vehículo Lo último que me dijeron fue que estaba aquí en Santiago Cuando vengo aquí a Santiago hoy hablé con el magistrado Bonilla de lo cual me manifiesta que él no tiene conocimiento de este caso Entonces, mi llamado es a la población a alguien que me pueda ayudar a recuperar mi vehículo porque se lo quieren robar ¿Cómo tienen ellos ese vehículo? Ahora mismo lo están usando, lo desmantelaron Sí, pero ¿cómo ellos lo tienen? Ellos lo tienen a través que yo fui arrestado Estoy libre, entonces el vehículo es preso ¿Por qué te arrestaron? Por invasión de tierra Porque yo represento una asociación de campesinos sin tierra de San Francisco de Macorí Entonces yo lo que quiero es que se haga justicia le hago un llamado a Alberto Ten que se dirija a San Francisco de Macorí para que él vea las ratrerías que tienen ahí en ese cuartel También le hago un llamado al Ministerio Público a Miriam Germán para que también vaya a investigar el Palacio de Justicia porque es una ratrería lo que tienen y quiero que sepa la población que me van a tener que matar antes de mí pedir ese vehículo o quitármelo porque mi vehículo está legal tiene todo su papel y al día miren su matrícula al día y todo entonces no veo la justificación o dónde está mi vehículo para ellos retenerlo ¿Cuándo lo apresaron? Cuatro meses ando atrás de mi vehículo le han quitado cámaras que tenía adentro con una goma le cambiaron ¿Qué tipo de vehículo? Es una Jeep Cherokee Azul esta Jeepeta que está aquí ¿De qué año? 2014 ¿En el presunto llegó? Alberto González por favor alguien que me pueda ayudar porque ya estoy cansado estoy cogiendo lucha y nadie me sabe decir dónde está el vehículo ¿Cómo se llama el fiscal? El fiscal Ellington de San Francisco de Macorí El fiscal Ellington de San Francisco de Macorí